Para proteger del sol y la lluvia a los deportistas en disciplinas relacionadas con el baloncesto, el voleibol y el microfútbol, se adelanta una obra en las canchas alternas del Coliseo Arquelino Durán Quintero, que sin duda beneficiará a cada uno de quienes practican estos deportes y a los espectadores. Lo que se va a realizar son las dos cubiertas de la cancha, una cubierta para cada cancha. Entonces ahora el avance de la obra, se está haciendo la estructura de las zapatas y columnas donde va a recaer la cubierta. Va a servir mucho para la comunidad ya que antes estaban expuestos al sol. Ahora van a poder tener una gradería más cómoda y van a poder jugar más tranquilamente porque no les va a afectar tanto el sol. En cuanto a las inquietudes de algunos deportistas en el sentido de que las columnas no queden cerca en la línea de juego, para prevenir posibles accidentes, la ingeniera residente manifestó. Ahí el tema pues fue la parte del diseño, el diseñador se encargó de tener en cuenta ya todos esos aspectos, igual va a tener una malla de cerramiento todas las canchas. La obra en las canchas alternas al Coliseo Arquelino Durán Quintero está prevista para entregarla los primeros meses del próximo año.